¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal Hoy continuamos con Martín Malermo El crack argentino que juega en Boca Juniors Bueno, a Boca no le está yendo nada bien Está en la B ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Bueno, en la B no, pero estamos perdiendo Y Martín Malermo intentará llevarlo a lo más alto Pero antes, amigos, quiero mostrarles algo que me han enviado los chicos de EA Sports Amigos, como ustedes saben, se están eligiendo los Totti Y me han enviado la cajita ahí de los Totti, amigos Los 11 jugadores del año para el FIFA Y vamos a ver qué trae Porque yo ya he votado por los jugadores Totti Bueno, ya he votado ahí No he colocado ni a Cristiano ni a Messi en los Totti ¡Ay, qué deseo! Amigos, la camiseta Bueno, la caja genial, como se abre y todo ¡Esta! Aquí es el momento ¡Tú ves! ¡Sí, es el equipo del año! Amigos, ya lo hemos elegido Bueno, me dejan ahí la página para que entren y voten por los Totti Así que entren y voten por los Totti Yo hecha a voté Y está la camiseta Amigos, yo creo que es una de las camisetas más bonitas que he tenido de FIFA Es bellísimo O sea, miren, aquí tengo la de FIFA 19 Esta es la de México La que han diseñado para México Y esta es la de FIFA 21, los Totti Y por detrás el número 21, amigos Amigos, si nos ponemos la camiseta de los Totti El sueño ahora de Martín Malermo Es entrar algún día entre los 11 mejores jugadores del mundo Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Lo conseguirá, es la pregunta Amigos, con Boca estamos en la B Somos... no menos Partido contra Rosario Central ¿Seremos titulares? Somos titulares Es que Boca Jr. ha vendido todos los delanteros Esta hora yo de los comentarios Muchos me decían Sergio, has hecho a Malermo demasiado alto Es que bueno El fuerte de nuestro jugador es el juego aéreo Así que teníamos que hacerlo alto para que ganen los balones por arriba Bueno, vamos contra Rosario Central, amigos Sabes que el técnico ya me tiene entre sus favoritos Carlos Tevez Jugador a seguir Bueno, el jugador aquí a seguir En Malermo, en Malermo Ahí está Toca Malorma A la pelota, vengas En la bombonera estamos Primer corner para Boca Tenemos a Malermo Están agarrando Oh, la sacaron de la línea Izquierdos Por fuera, amigos Capaldo Se salva Rosario Se lo acaba de comer Capaldo Uy, el palo Que cerca de Capaldo Atención, amigos Uy, mojea Bueno Gamba Fran Ay, no puede ser, amigos Que goles son, eh Gamba los marca Joder Que mal está la defensa de Boca Algo necesitamos, amigos Algo necesitamos en la defensa Porque está en la B Miren el pase El pase al centro El rebote Fabra no puede recuperarse Deja ganar el cabezazo De un jugador que mide 1.50 Pues nada Tevez Tocamela Amigos Balón para Martín Malermo, amigos No tiene regate No tiene velocidad Lo único que tenemos Es esa estatura Y las ganas de meter goles Que gran pase Capaldo Uy, me pegó No El pie El tobillo El tobillo El tobillo, amigos El tobillo Levántate Levántate No puede ser No puede lesionarse, amigos No puede lesionarse Ya está Ya está El tobillo Listo, amigos Como nuevo Ay, sí, le duele Le duele el tobillo No se puede mover Ay Ay Ay, me duele La pide, amigos Bufarín Hace buen pase Tengo a Carlos Desmarcándose Por el otro lado Va Se pase Ahí se me queda el pie ahí Pero el pase ha sido espectacular No Otra, otra Otra vez ¿Por qué por fuera? Llevo dos cabezazos Lamentables, la verdad Le gané a todo el mundo aquí No, pase de una Uh, me pegó otra vez No puede ser No puede ser, amigos Es falta Y la voy a cobrar yo Y la pide Malermo, amigos Atención En el minuto 45 Se viene, amigos La pide Malermo El que le han hecho la falta Donde la meta Con una pierna torcida Donde la meta, amigos Se merece 10.000 me gusta Este video Donde la meta Malermo Lo piensa La acomoda Con una lesión, amigos De Martín Golazo Golazo, amigos Vamos Martín Malermo Empata para Boca Sí, señores Qué auténtico cobro Amigos Se comienza a ganar ya Los hinchas del Boca Vaya auténtico golazo, hermano Vaya auténtico golazo Por encima de la barrera potente Casi la tapa, portero Casi la tapa Ahí tenemos el corre de tiro libre La efe Bueno, así salte esa barrera No le llega ese valor Qué golaz No lo cree el técnico El equipo contrario Ahí está Martín Malermo, amigos Poniéndole empate Cuatro goles En la liga argentina Ahí la pierna Ahí la pierna de Malermo Amigos Sale por lesión Martín Malermo Simular el resto del partido Pues nada Hasta ahí llegó la carrera de Malermo El partido termina uno a uno No hubo más goles Pues nada Ahí está Vamos a ver el parte médico Cuánto tiempo va a estar lesionado Esperemos si da poco tiempo, la verdad Tenemos noticias, amigos Malermo Del Buenos Aires Estará cuatro semanas No, Dios No, Dios Por favor, no No Afecta esto ¿En qué afecta esto a Boca? Pues mucho Pues mucho, amigos Porque se quedan Si es un delantero top Bueno, pues Boca juega Contra Banfield Le damos simulación Por favor Necesitamos comenzar a sumar Punto Perdemos Sí, señores No tiene nada a Boca No tiene nada Viene contra Racing El líder Racing Boca Simulamos el partido A ver cómo le va Hoy a Boca Uno a uno Bueno, por lo menos sacan un puntito Oh, un mes es mucho tiempo, la verdad Un mes sin Martín Malermo En la titular Se viene ahora Colón Pues simulamos contra Colón, amigos A un lesionado Sí, señores Simulación rápida 3-0 Le damos a Colón Bueno, primeros tres puntitos Mientras no está Martín Malermo Amigos, recuperado Martín Malermo Se viene partido contra Córdoba Y se alista todo Está Salvio Está Izquierdos Está Fabra Está Malermo En la pregunta Sí está Sí está Boca en este momento Súper mal, amigos Va de 12 21 puntos A ver, primero va River Play Y Racing Amigos, regresa Martín Malermo Vamos titulares Ojito Eduardo Salvio Cuatro goles en los últimos tres partidos Necesitamos gente que meta el goles Rua la pelota Toca Malermo No puede ser, amigos Ahí está Ya va perdiendo Boca Sí, señores 1-0 Qué gran pase Sácalo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pase de Carlos, amigos Ponemos el partido 1-1 1-1 O con vida Boca Vamos, vamos Ahí está Martín Malermo Esperando el pase de Carlos Esperando el pase Haciendo un desmarque Me muevo bien al centro Y toma el derechazo Atención Uy, qué taco Venga, vamos Andrada tapó una, hermano Minuto 66 Vamos, levántala Bien, Fabra Qué control de pecho Luchándola aquí La termina ganando Bueno Pobre todo para Fabra Para Villa, perdón La controla en el aire Oh, qué golazo, amigos Martín Malermo Taza 1 Pone a ganar a Boca Amigos Vaya, vaya golazo Controla con la derecha Y con la derecha De pegamento en el centro La pedimos La controla Y sin dejarla caer Pa Golazo de Malermo Amigos Qué desmarque Qué control Qué pegada Se agacha Vida Y golazo Se puede estar convirtiendo En el máximo goleador De la Liga Argentina 6 goles Bueno, con un 2 a 1 Logramos sumar aquí 3 puntitos importantes Yo creo que la figura Por supuesto Martín Malermo Con dos golazos Tenemos la repetición Del golazo De Malermo Controla y pum Vamos contra Patronato Subimos al 9º puesto Ojito que vamos escalando En la tabla Titulares por supuesto No hay más delanteros 70 en valoración Ya a nuestro delantero Pues nada Necesitamos más goles Más goles Más goles para nuestro delantero Patronato es el último Peores equipos defensivos 31 goles en contra No, este Vamos a golear Muy bien La primera salida Amigos Ahí está Pase para el Apache Primera asistencia buena Mételo Carlos Ahí está Vamos a golear Vamos a golear Asistencia Hay que sumar asistencia Bien Carlos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está amigos Intenta irse No puede Se va Chao papá Le queda el Apache Segundo gol amigos Yo estoy ahí intentando Oh, fuera de lugar Qué mantan de malas Oh, no se empatan Oh, no se empatan Andrada Andrada cerra las piernas Andrada Hermano Uno a uno No se empatan Bueno, la jugación Muy buena Tremendo Pase al vacío Se... No, se lo comió Andrada Ya me tienes Carlos Ya me tienes Carlos Este Carlos Si va a la madre Oh Termina ganando Se va Oh, lo sacó No, el gol de rebote Carlos Maldición Era mío Carlos Atención amigos Viene boca Churman 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 Que pase Oh, que me sacó un golazo Amigos Que me sacó un golazo El control de Malermo Y nuevamente en el aire Intentando colocarla Bien, Carlos Abrimos todo con el lateral Buffarini Uy, amigos El centro El centro Era muy bueno Era muy, muy bueno Bueno Un dos a uno Contra el equipo Que más han goleado Eh... Creo que debimos Haber metido más goles Yo debí haber metido No creo que no metimos goles Pues nada Estamos en la bombonera Está yo lleno Fabra En cámara No, no puede ser Nos van a marcar Uy, Andrada Casi se le cuela Amigos Casi se le cuela Andrada Salvador Oh, nos marca el primero Amigos Acosta Ah Lódico Amigos Lódico pone a perder A boca Minuto 45 Voy No, me la demoró Me la demoró Me la demoró Amigo Me la demoró Me la demoró Mucho Perdemos contra la 2 1 a 0 Muy difícil este Lanús Atención, amigos Que se anuncia el jugador del año Así, señoras Uy, bicho Gana Otro balón de oro Pues nada, amigos Vamos ahora contra Atlético Tucumán Eh... Titulares, por supuesto Impresiona Oh, que pase Fuera de lugar, amigo Fuera de lugar No es fuera de lugar Qué mentira Yo he visto un fuera de lugar ahí Vamos perdiendo contra Amigos Estamos perdiendo contra todos los equipos Estamos perdiendo contra Miren Es un fuera de lugar Ay, no Vamos, Farini Vamos, vamos Boca, vamos Boca Carlos, te la devuelvo Venga, se lo vi ya Carlos, increíble, amigos Se acaba de salvar Oh Laucha Vaya tapa Oh, hermano Era el empate Para Boca Dos minutos Dos minutos Izquierdos Abajo de cabeza Joder, que pase Un Farini Ah, me le metió la pierna Amigos Tenemos el último corner Tenemos el último corner La pido atrás No, muy atrás Amigos No tenemos nada en Boca No tenemos nada en Boca Cuando juega Carlos Tevez Es una cantidad de fallos De pases increíbles Que es el más cojo del equipo Vamos contra Unión Es imposible Que no podamos ganar un partido O sea Tengo que marcar goles Llevamos como tres fechas Sin marcar Hay que marcar ya Vamos Malermo Vamos Malermo Vamos Malermo La hinchada Confía en ti Necesitamos también ser llamados A la selección argentina Hermano Muy buena Muy buena Aquí puede ser el contragolpe Carlos Si la gana Uy amigos Que pase Por favor Mátalo No puede ser Carlos es cojísimo Carlos es cojísimo Numerar Carlos Fuera de Boca Fuera de aquí Fuera 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 Otra salida más para Boca Abrimos todo Esta vez nos juego con Carlos Es cojísimo Viene Pavón Pégale Carlos Venga Por fin un gol Sácalo Ay Me la ganó Me ganó Godoy El cabezazo Amigos Amigos Era más que gol De Malermo Lo había cabeceado Martillando el piso Y todo Me la ganó muy bien El defensa La verdad El cabezazo en el hombro Al puto penalti La pide Malermo Bien Ay No cabeceo Yo bien Moyano A ver si la ganamos aquí De cabeza Si la tenemos que ganar Bien bajada para Carlos Carlos Espérame Espérame No hermano Bueno Si 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 Joder Pero con el pie Centrámela Ay Cabeceo acá No amigos Es que no me hagan un pase bien Bueno Salvio Ponela Ponela larga Que bajada de pecho Amigos Si de control Carlos Vene solo Carlos La pone No Carlos es cojísimo Amigos Yo ya lo he dicho Diez mil veces Bueno Boca gana No me hacen un solo pase Gol No estoy teniendo pases La verdad Está mal el equipo Vamos contra talleres Amigos Tengo que despedirme Hoy con un gol Un golazo Bien Buena recuperación amigos Me la juego en individual Me la juego en individual No puedo No puedo No tengo No tengo La habilidad que necesito Para comenzar a sacar gente Pero Milagano Comar Que quien es Comar Por fin un pase bueno De Carlos Sácalo Vamos No puede ser Que que debe hacer Malermo Presiona Boca Recupera Malermo Va entrando Me la pone por encima Vamos Por fin amigos El ansiado gol de Malermo Se pone Partido 1 a 0 Amigos Ya era hora Recuperamos ese balón ahí Corremos al espacio No la pone por encima En la definición Muy buena Vamos Martín Malermo amigos Que definición Como la clava al otro palo Bien 1 a 0 Hacia rato que no marcábamos La marcábamos a Talleres Uh que pase Oh que grande Andrada Salvando el partido amigos Si nos empatan No seríamos el MVP del partido Así que no podemos permitir un gol Que grande Andrada Con la pierna Bueno llega el pitazo final Le ganamos a Talleres 1 a 0 Con el único gol De Martín Malermo Metemos un gol Esto Creo que no hemos visto Un hack trick De Martín Malermo Tengo que mirar Para los próximos partidos Tenemos que buscar El hard trick de Malermo Pero es que Carlos Tevez Que es el hombre Que me hace los pases Los hace siempre mal Malermo Notan la victoria 1 a 0 Atención Que ya valemos 14 millones Si señores Y Boca En liga Pues décimo Detrás de Bueno los mismos puntos De Independiente No River play 54 Inalcanzable ya Inalcanzable Intentarnos meter Hasta donde está Unión Estamos muy cerca Porque tenemos 33 Unión Tiene 37 4 puntos Los 4 primeros Van a Libertadores Pues bien amigos Hasta aquí dejamos El episodio del día de hoy Si quieren más de Martín Malermo En boca Dejen mucho me gusta Y no sé Creo que estamos muy cerca De finalizar la temporada Puede que Malermo Vaya a otro equipo No sé Díganme ustedes Si les gustaría que continuáramos En la Liga Argentina O que intentáramos ir a otro equipo Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos Gracias